Para ello sumamos a la conversación al maestro Daniel Garay, internacionalista y académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, que está esta mañana aquí con nosotros en Meganoticias. Informa, muchas gracias maestro. Iniciando con esta duda que genera toda esta situación. ¿Cuál es el trato que debe de darle México a todos estos migrantes? No solo a los venezolanos, que ahorita son los que se ven más implicados en temas de las deportaciones desde Estados Unidos, a todos en general. Hay que darles cobijo, hay que arroparlos, hay que darles al menos la certeza de que en México pueden estar tranquilos o hay que buscar otros acuerdos internacionales. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Un saludo a todo el auditorio. Sin duda esta pregunta, pues la pregunta clave para México. Nuestro país tiene que establecer protocolos, protocolos adecuados en la coordinación, en los niveles municipal, estatal y federal, pero eso ni siquiera es ciente, porque México ante esta humanitaria, efectivamente no son de números, son seres humanos, son vidas que tienen el derecho de su costo a migrar. Y ante esta situación en que están siendo devueltos por los gobiernos, México debe de ser muy claro en sus procedimientos, en sus protocolos, para garantizar los derechos humanos de todas estas personas que están viviendo un éxodo, saliendo de su país por sintocíticas, algunos como migrantes, es decir, están buscando una mejor calidad de vida, pero en otros casos podemos ser abragiados, es decir, que huyen de su país porque su vida, su vida está en peligro. Entonces no es una situación sencilla y creo que México podría recorrer o estrechar plazos con organismos internacionales como la ACNU, o la Organización Internacional de Migraciones, como la UNICEF, porque no se le puede dar un tratamiento a los niños, a las mujeres, no pueden estar en un mismo espacio junto con otras personas que también están mirando. Entonces creo que México debe ser mucho más clara en estos procedimientos. Maestro, y esta situación, ¿podremos esperar que una vez pasado todo el tema electoral en los Estados Unidos se modifique otra vez esta política, que se relaje un poco y que otra vez se reactive el paso un poco más fluido de personas que provienen desde Sudamérica, Centroamérica, además de los paisanos, que no podemos olvidar también hay muchos mexicanos que quieren pasar o cree que nos vamos a quedar con estas políticas un poco rígidas para el tema de la migración hacia los Estados Unidos? Esta situación definitivamente es un punto clave porque sabemos que en este próximo mes, que ya inicia el día de mañana, va a haber elecciones en Estados Unidos y bueno, pues se ha endurecido el discurso antimigratorio todo por la posibilidad de que los demócratas pierdan poder en ambas cámaras. Entonces ahorita este tipo de imágenes, de medidas, lo que aporta a estas personas, pues abundan muy bien en un discurso antimigrante para ganar votos, para ganar su tiempo, probablemente es un poco la situación, pero el tema de fondo definitivamente es una política de continuidad de lo que hace algún tiempo y que se agudizó con la presencia del presidente Donald Trump y que los propios demócratas han continuado en esta misma línea. Entonces, de fondo vamos a seguir viendo la misma situación. No va a cambiar tanto, pero sí probablemente pasar a las elecciones pueda relajarse un poco estas medidas y estas no sean tan crudas, ¿no? Finalmente. Un tema complejo y una tarea que ya deben de estar trabajando en ello las autoridades, aunque un avance como tal, al menos en las últimas dos semanas, no se tiene. Y mientras tanto siguen llegando más y más personas desde los Estados Unidos deportados. Maestro, muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar aquí en Meganoticias. Informe y pendientes de próximos espacios donde podamos conversar con usted sobre estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.